...paíz, nuestra hermosa isla de Cuba y vive con todo el amor del mundo y con toda la fuerza de su corazón a retributo a nuestro bárbaro del ritmo Lleva solo unos años de apuntado sobre una educación bastante joven y bueno pues tiene mezcla de 40 cubiertas tiene entre ellos chilenos y cubanos, cubanos, huecos y bueno de muchísimas partes Ay, con fuerza vamos Ay, con fuerza sí Ay, con fuerza vamos Ay, con fuerza sí Candela Somos trascendentes, somos la vida ya lo han dicho por ahí que ni la tumba nos para ni tampoco el vivir Ya no estamos solos en este mundo Ya no buscamos el sentido de vivir Lo que nos una está en lo profundo Que por acá no pasa nada sin sufrir Es lo que sudamos por la noche Lo que soñamos en el metro Lo que nos guía hacia el futuro Así creando lo nuestro Es lo que sudamos por la noche Lo que soñamos en el metro Lo que nos guía hacia el futuro Así creando lo nuestro Somos trascendentes, somos la vida Ya lo han dicho por ahí Que ni la tumba nos para Ni tampoco el vivir Lo que nos una está en lo profundo No